¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lucas! ¡Hola, Lucas! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay, qué mamón! ¿Qué es esto? 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 Te has equivocado. Sí. Esto no es para Pika Pika. Mira, Lucas, a ver si te enteras. Esto dice Lelo Lelo. Esto es para Lelo Lelo. Lucas, llévaselo a ellos. Que es el premio botón de oro de YouTube. Sí, Lucas, toma. Llévaselo. No lo pierdas. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fuega, juega, juega! ¡Fuega, juega, juega! Yo empiezo, yo empiezo. ¡Bim, pom, papas! Siempre haces trampa. ¡Amigos, miren ahí viene Lucas! ¡Hola, Lucas! ¡Es un paquete! A ver... ¡Esto pesa muchísimo! ¡Es de nuestros amigos de YouTube! ¡Wow! Sí, es de nuestros amigos de YouTube. ¡Gracias, Lucas! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Oigan, ¿qué será esto? ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Ay, vamos a abrirlo! ¡No! ¡Amigos, es el botón de oro! ¡Un millón de suscriptores! ¡Qué increíble! ¡Y gracias por la confianza! ¡Gracias por dejarnos entrar a sus casas! ¡Gracias, papás y mamás por dejarnos ser parte de la vida de sus Lerolines! ¡Y Lerolines les esperan muchas, muchas sorpresas! ¡Ey! 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 ¡Es mi velo! ¡Es una llamada de nuestros amigos de Pika Pika! ¡Wow! ¡Hola! ¡Somos Pika Pika! ¡Y queremos felicitar a nuestros amigos de Lerolero! ¡Enhorabuena! ¡Han llegado a un millón de suscriptores! ¡Así que tienen el botón de oro en YouTube! ¡Qué ilusión! ¡Enhorabuena! ¡A seguir haciendo canciones y haciendo felices a los niños del mundo! ¡Un besito muy fuerte! ¡Mamá! ¡Adiós! ¡Qué bonito mensaje! ¡Gracias, amigos de Pika Pika! ¡Y si les gustan nuestras canciones! ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Ponle play! ¡Y juega con nosotros! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón!